Vamos a probar el de maíz, manzana y curry. Mirad aquí el pegotillo. Podría ser de España un poco, ¿no? Es la península ibérica. Le metemos un poco de cucharoide. Un tabla de vegetal de maíz, manzana y curry de Lidl. Vamos a ver cómo está esto. Primera cata del día. Pues por ir empezando, ¿vale? Voy a presentaros a los protagonistas que tenemos hoy, que son cuatro cremas. Cremas, untables, patés. Son vegetales, son vegetarianos, veganos. Vamos a analizar un poquito qué son, ¿vale? Porque tienen muchos sellos y muchas cosas que analizar en el etiquetado. Los probaremos y veremos si son saludables, si no, qué es más sano, qué es menos sano. Voy a enseñaros por aquí por pantalla lo que creo que va a ser el primero, ¿vale? Este paté de maíz, manzana y curry. Este untable vegetal. A ver, aquí lo tenemos. Aquí, ¿por qué he echado yo la foto a la portada? Quiero analizar los sellos que tienen estos productos, ¿vale? Ya sabéis que la parte de marketing, etiquetado. Este es un producto que está petado de sellos, petado de cosas. Y quiero explicaros qué son cada uno, o al menos cuáles son obligatorios por legislación, cuáles no, cuál es la finalidad de algunos de ellos y otros, ¿vale? Para empezar, esto de Bemondo, ¿vale? Es la marca, podemos decir, la categoría, la selección de Lidl de productos veganos, vegetarianos, ¿vale? Pero esto no deja de ser, a lo que voy, una marca comercial de Lidl. Una sección de productos, sin más, es un nombre, que se identifica, pues, la V de vegano, vegetariano, tal. Juegan un poco con eso, pero sin más, es una marca y ya está, ¿vale? Al igual que también es una marca, esto de Bio Organic, ¿vale? Aunque hace referencia a que el producto es orgánico, ecológico, que en la práctica significa lo mismo, y eso enlaza con una parte que sí que legalmente está regulada, este sello o este dibujito es, si no me equivoco, ¿vale? Es una marca también, 100% de Lidl, ¿vale? Que se otorga a todos estos productos que tienen, a su vez, el sello ecológico porque es una forma, entiendo, de diferenciarlos y de marcarlos más. Esto de aquí nos lleva a irnos a este sellito de aquí, ¿vale? Que este de aquí sí que está regulado, ¿vale?, legalmente. Lo cual no quiere decir que su utilidad sea real o que funcione bien y tal. Aquí nos meteríamos en un berenjena enorme, sobre el que tengo bastante ganas de hablar, porque hace muchos años hemos tocado todo el tema de los productos ecológicos, biológicos, si son mejores, son más saludables, tienen realmente un beneficio o un impacto menor para el medio ambiente y demás. Sobre eso profundizaré seguramente en algún artículo, en algún podcast o algo, porque es algo más técnico. Pero simplemente aquí indicaros que este sello de aquí, a diferencia de estos dos, que son marcas, este de aquí sí que está regulado por la legislación europea, ¿vale?, para productos ecológicos y biológicos, ¿vale? Entonces, por aquí lo pone, y es como una especie de distintivo que legalmente tiene que cumplir la empresa, la marca, el producto, una serie de especificaciones para poder considerarse como tal. Normalmente viene a decir que los ingredientes utilizados, creo que no es 100% obligatorio que sean todos, pero sí su inmensa mayoría deben ser productos de origen ecológico, ¿vale?, como veremos luego en los ingredientes. Así que esto sí que está regulado legalmente y el resto de cositas no. Y luego tenemos una cosa que está entre medias, que es este sello vegano, porque aquí nos inundan un montón de información. Por un lado, la marca, que ya no te va a entender que es vegano, luego el biorganic, luego el tal, o sea, tienen tantas cosas que yo creo que es interesante explicar esta diferencia, ¿no? Este sello vegano podría ser algo legalmente regulado, pero realmente no lo es, ¿vale? Es un sello privado, como muchos otros que se utilizan, que sí que es interesante, es de cierta calidad, cierto prestigio para la marca, ¿vale? De hecho, lo tengo por aquí, os lo voy a enseñar para que lo veamos. Voy a cambiar un momento esto para que no salga nada raro. Es un sello privado, como otros que hay de calidad para productos, ¿vale? Pero esto no es obligatorio tenerlo por ley ni nada, ¿vale? Se llama este V-Label EU, European Vegetarian Union, ¿no? Básicamente es un poquito un sello que veis mucho en muchos productos, es un sello de calidad privado. Puede ser como una denominación de origen protegida o algo así, es decir, algo distintivo que básicamente la marca paga, de eso aquí lo ponen, claro, presupuesto de licencia, en plan, ¿cuánto vale poner esto a tu producto? La marca o la empresa paga para poner ese sello, que da valor, da calidad, ¿vale? Pero no es algo como tal que la legislación te obligue. Pero sí que es verdad que los productos veganos, vegetarianos, dentro de ese ámbito, está bien reconocido que lleven este sello como un sello que garantiza, ¿no? Que esos productos realmente cumplen con esas especificaciones, ¿vale? Entonces, sin más, para enseñároslo y distinguir que esto es un sello privado que indica según qué características, pero que no está regulado por legislación. Así que básicamente el sello significa que las especificaciones que manda esta empresa, esta entidad, son las que se ponen en el producto. Lo cual, a nivel consumidor, pues nos interesa. Puede interesarnos, pero no es algo objetivo 100% en el sentido de que no hay legislación detrás que se asegure de que eso esté cumpliendo ciertas cuestiones, como pueda ser el ecológico, otras cosas. Pero bueno, es un mejunje de sellos, simplemente que ya voy a explicaros la diferencia para que veáis cada uno de dónde viene, cada uno de su padre y su madre. Ay, perdón, que estoy aquí hablando y no tengo la cámara puesta. Soy yo, estoy hablando con la pantalla completa. Decía que hay 200 sellos aquí y que esto que pone aquí, nuevo, pues esto no es nada. Esto simplemente es que el producto, pues la han puesto que es nuevo, ¿vale? Gracias Lidl por que no sea un producto utilizado, ¿no? Un table vegetal sería un poco la denominación, el nombre de fantasía. Y ya está, 190 gramos, sugerencia de presentación, aquí la fecha de caducidad y el lote. Aquí tenemos, pues una imagen que se ve bastante pequeña, la verdad. Ha sido un poco bajón. Se ve un poquito también desenfocado y eso que le he hecho varias fotos. Pero bueno, básicamente es el culo del producto, ¿vale? Aquí pone el modo de preparación, por si, yo qué sé, por si un día te tropiezas y dices, uy, no sé qué hacer con esto. Pues primero hay que abrirlo, ¿vale? El envase, remover y consumir directamente con el alimento deseado. Muchas gracias por esas explicaciones, Lidl. La verdad que yo lo que pensaba era comérmelo con algo que me diera asco, ¿no? Con algo que fuera indeseable. No, lo digo de broma, exagero. El modo de preparación en este caso es un poco, puede pensar ridículo o tonto, pero en algunos productos viene muy bien porque así podemos saber si hay que cocinarlo, si se puede tomar en frío, en crudo, etcétera, etcétera, ¿no? Consumir con biscotes, palitos de pan, tostada, sándwich o bolobanes. Y le falta aquí poner con craleo, ¿no? El craleo con que se enmarca. Aquí simplemente os he echado esta foto para que veáis el tema de la información nutricional. Hemos hecho un orden incorrecto porque siempre lo más recomendable es mirar primero el listado de ingredientes. Pero aquí lo estamos haciendo a la inversa para que veáis el por qué no debemos fiarnos o por qué no es tan interesante mirar primero esta parte. Porque aquí, pues tenemos grasas, 18 gramos, vale, pero ¿de dónde vienen estas grasas? ¿Cuál es la calidad de estas grasas? ¿De qué aceite? ¿De qué cosas viene esto, no? Hidratos, tal, no sé qué. Fibra alimentaria, muy bien. Proteína, 9,8. Sal, 1,22. ¿La sal es alta o es baja? Hay una especie de recomendación que viene también de parte de ESAN y de algunas autoridades que te dice que cuando un producto tiene más de 1,25 de sal ya se considera elevado en sal. Así que esto estaría rozando el límite, ¿vale? Vamos a ver que estas cremas, algunas tienen la sal un poquito subida. Os hago aquí un poco de spoiler. Y otras no. Así que esa es una parte importante también a tener en cuenta. Aunque va a ser un elemento más, no va a ser lo definitivo para decir si el producto es insano o no. Pero no deja de ser interesante. Ingredientes. Denominación de venta del producto. Crema untable vegetal ecológica con maíz, manzana y curry. Ingredientes, atención. Primer ingrediente, 37,5 de maíz. Guay, maíz, bien. Semillas de girasol, bien. Puré de manzana, el 16%, que está hecho de manzana y ácido ascórbico. Sin problema. Ácido ascórbico es la vitamina C, ¿vale? O sea, sin más. Si veis esto, uy, un ácido, madre mía, ¿qué pasa aquí? Me voy a morir. No, es vitamina C, no pasa nada. Tranquilo, calma. Relax. ¿Zumo de naranja? Vaya. O sea, lleva más antioxidante. Seguramente también persiga darle ahí un toquecillo, ¿no? Así ácido, aparte de la parte de conservación. Porque ya realmente con esto, en principio estaría bien, ¿no? Aunque bueno, esto es un subingrediente del puré. Entiendo que aquí necesita parte más antioxidante. Luego lleva cebolla, aceite de girasol, vinagre de manzana, sal, 0,98 de curry. Es lógico porque al final el curry ya sirve, aparte de darle el sabor con poquito curry que le eches, ya lleva bastante chicha y le da bastante color y demás. Y luego lleva un poquito de azúcar, ¿vale? Sin ver el número de azúcar que lleva, el azúcar está en última posición. Entonces, vale, si no la lleva, pues mejor. Pero si la lleva, tampoco es el fin del mundo. No sería una cosa o un elemento que nos deba sentenciar que este producto es insano porque lleva azúcar en última posición. De hecho, si volvamos para atrás, veremos qué de azúcar tiene 6,2. Lo cual, teniendo en cuenta todos los vegetales y tal que lleva, no hay forma de saber exactamente qué cantidad de azúcar es esta. Aunque si nos atenemos al orden lógico de ingredientes, de más a menos, en principio, este azúcar debería ser menos del 0,98. Lo que pasa es que cuando los ingredientes, según legislación, creo que eran menos del 2%, del 1,5 por ahí, no hace falta que lo pongas en orden. Entonces, podría ser que el azúcar sea más, esté cerca del 1 o del 2. En cualquier caso, en el peor de los casos, por no ponernos muy liosos, aunque tuvieras un 1% de azúcar, hombre, si no lo lleva, mejor. Pero tampoco pasa nada. O sea, para mí no cambiaría el testimonio o la conclusión del producto de si es más sano o menos, es algo residual y anecdótico. Y no tenemos forma de saber de estos 6,2 cuántos son. Puede ser un gramo a lo mejor y es algo bastante aceptable. Dicho eso, pues vamos a proceder a probarlo. Aunque vemos aquí, también tiene todo el tema de las trazas. Se debe conservar, por supuesto, refrigerado. Y una vez abierto, dura poquito, ¿vale? Dura un plazo de 48 horas. Muy importante tener en cuenta el tema este de la vida útil secundaria. Es decir, cuando abres un producto, se rompe ese envase, esa protección, todo lo que lleva dentro que hace que el producto sea estanco, ¿no? No como donde compras el tabaco, sino estanco de que está, pues eso, cerrado en una atmósfera inerte, ¿no? Por así decirlo. Que es que aparte, este producto, que se lo pone aquí, lleva también atmósfera protectora. Hemos hablado muchas veces de las atmósferas protectoras. Tenéis un podcast maravilloso en lo del comer. Donde hablamos de todo el tema este de las atmósferas protectoras, para qué sirven y tal. Pues este producto lo lleva, es una mezcla de gases que lleva ahí dentro. En este espacio de cabeza, este huequecito que hay entre la crema y el envase, se deja un huequecito para poder introducir esa mezcla de gases. Que yo me atrevería a decir, teniendo en cuenta que lo que más lleva es grasa, seguramente sea una atmósfera modificada, protectora, pobre en oxígeno. Porque el oxígeno enrancia las grasas, ¿vale? Entonces, al final, aquí se usa bastante antioxidante, se busca eso y tal. Seguramente sea una atmósfera que prioriza más el nitrógeno y el dióxido de carbón. Pero bueno, me estoy poniendo de aquí, parezco de aquí un erudito, ¿no? De los gases. Que también, porque a veces, la verdad que las digestiones se me complican un poco, ¿no? Dicho eso, bueno, pues ya está. Detalles técnicos, vamos a la mandanga, vamos a lo que nos interesa. Vamos a probar esta fantasía. Vamos a probar el de maíz, manzana y curry, ¿vale? Voy a abrirlo. Tampoco va a ser esto una novedad. Tiene, pues, el típico envase, así que hace así, jiji, jaja, jaja. Primero lo voy a probar solo para ver el sabor y luego le metemos mano con el craleo que ya me va a poner chuforrino. Mirad aquí el pegotillo de esta crema, esta es la de maíz. Espérate, ¿qué se me olvida? Tengo la memoria muy a corto plazo. Maíz, manzana y curry. Venga, Mario, a ver si puedes. Veis que está pegadito porque al final el gas lo que busca es rellenar ese hueco y al final que el producto se mantenga también bonito, que no se oxide, lo que hemos dicho, ¿no? Que aguante más tiempo en definitiva. Vemos que tiene un film, ¿no? Un film de Pedro Almodóvar. Lo voy a abrir por aquí, así, se ve bien, ¿verdad? Uy, 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 ASMR. Uf, me ha producido cierta excitación, ¿no? Este momento. Vale, el olor no es la gran cosa, o sea, huele un poco a pasteurizado, ¿no? La verdad que de olor no me está matando mucho, o sea, maíz... Yo también he de decir que no soy muy fan del maíz. Iba a acercarlo así, pero verá que no lo vais a oler. Esto que se queda aquí un poco, ¿no? Parece como cuando se te escapa un poco el punto, ¿no? En el calzoncillo. No sé si os ha pasado alguna vez. Alguna vez que habéis tenido una mala digestión, ¿no? Y decís, uy, el calzoncillo se... Habéis forzado un poco los gases y se escapa aquí un poco de sustancia, ¿no? De hecho, parece, si lo ves así, parece algún continente, ¿no? Parece, puede ser de España un poco, ¿no? Es la península ibérica. Pero bueno, la península ibérica en tus calzoncillos. Pido disculpas por este momento tan escatológico, porque si no lo digo, entre el color, que tampoco huele muy allá, pensad que se lo tiene que comer soy yo, o sea, que tampoco pongáis muy tensos, ¿no? Bueno, vamos a probarlo, porque tampoco me está matando mucho. De hecho, creo que he hecho una buena selección de orden, porque... No hay que juzgar nunca a un libro por su portada, ni a un envase por su envoltorio, ni por su apariencia. Pero yo lo hago. Lo hago y no suelo equivocarme, porque a mí el envase ya me llama la atención, ¿no? Vamos a ver. Le metemos un poco de cucharoide. Por si queréis ver la textura, aunque vamos, es una... ¿Se ve? Una crema bastante espesa. Vale, o sea, parece... Si lo veis así, parece un helado, ¿no? Parece un helado de pistacho. Me he pasado bastante, yo solo quiero un poquito. La verdad que me he cargado la apariencia del producto. Pero bueno, voy a meterle el hocico a ver qué tal está esto. Un talo de vegetal de maíz, manzana y curry de Lidl. Vamos a ver cómo está esto. Primera cata del día. Me sabe a garbanzo. Como puede ser que no sepa garbanzo. No está mal. Tampoco está bien. Está. Se deja comer. El color no es muy apetecible. El sabor tampoco. Vamos a tener que invocar a la salvación, ¿no? A nuestros amigos de Craleo porque va a ser lo único que salve esta crema. Vamos a meterle hocico con uno de pimentón. Estos son de pimentón. Hay también de pimentón picante. Estos son de pimentón normal. Vamos a meterle mano con uno. A ver esto cómo está. De hecho, lo voy a coger de la propia cuchara para aprovechar. Voy a hacer así un poquito el gourmet. A ver esto. Ahora sí. ¡Buah! Increíble combo. Bueno, aquí es donde entra la fase del directo en la que me voy a comer como un cerdo. Qué bueno este. Es que el Craleo a mí me pierde. Está muy bueno. Podríamos estar del patrocinio con más sentido de la historia. Porque es que a mí el Craleo me vuelve loco. Es que me lo como a puñado. A ver con este. Uy, pero hay que echar un esputo hacia la silla. Este es el de cereales. ¡Mmm! Este de cereales llevaba tiempo sin probarlo. También está bueno. Tiene más... A mí es que lo que me flipa del pimentón es cómo cruje. Es que cruje en la boca. Y parece que te tienes que ir al dentista que te cambien la mola de lo que cruje. Es que cruje mucho. A mí un producto o un alimento que cruja tanto es que me... Bueno, me cita mucho. Bueno, voy a limpiar la cuchara. Esta crema la verdad que sin más. O sea, tampoco tiene un sabor muy loco. Para llevar curry me he decepcionado un poco. Pensaba que iba a ser más a curry. Y el maíz, como tampoco tiene mucho sabor, la manzana... O sea, son alimentos que no... Está bien, ¿vale? Es una opción que está guay. Pero no creo que vaya a ser la mejor de todas estas. Se lo he hecho en falta a la cebolla, por ejemplo. No se la noto. El zumo de naranja ni está ni se le espera. No sé. Creo que le falta un poquito de chicha. Pero seguimos. Berenjena, tomate y manzana. Pasamos aquí un poquito a ver el nutricional. Aunque ya sé que no es lo más importante. Este, mira, lleva más sal todavía. Lleva 1,46. Y esto iría un poquito pasado de sal, ¿vale? Pero puede ser aceptable y tolerable. Mientras el resto de la composición del producto sea interesante, ¿no? Vamos a verlo. Este también lleva un poquito mate grasa. Hidratos, tal, tal, de la berenjena. Pero bueno, sin más. Aquí tampoco tienen mucha información. Así que vamos a pasar a los ingredientes. A ver qué tal son. Crema untable, vegetal ecológica con berenjena, tomate y manzana. Ingredientes, semillas de girasol. Me sorprende que sea el primer ingrediente. Porque, claro, yo creo que debería ser la berenjena, ¿no? Lo interesante sería, si esto es una crema de berenjena, que fuera la berenjena. Pero bueno, en teoría las semillas de girasol ya son más del 30,5%. Así que casi toda la grasa va a venir de aquí. Lo cual, bueno, no está mal. Pero sería más interesante que fuera la berenjena, el tomate y la manzana lo prioritario, ¿no? Más que nada por una cuestión del nombre. Aunque sea porque es lo que se nos está denominando. Pero bueno, os lo compro, líder, lo acepto. Semillas de girasol. 30,5 de berenjena. 17 de tomate. 8,7 de puré de manzana. Igual que antes, que ya manzana. Y el ácido ascórbico, vitamina C. Cebolla, aceite de girasol. Vinagre de manzana. Azúcar, sal y ajo. Vale, aquí el azúcar está un poquito más adelantado. Pero no por ello tiene que ser demonizable. Porque aquí, por ejemplo, incluso este tiene un 5,2 de azúcar que es menos que el otro. Sal y ajo. Aquí, por ejemplo, no lo hemos comentado antes. Sí que el 1 este ve que están como con este numerito aquí superpuesto. Eso quiere decir que en este caso no es matemático, es lingüístico. Si nos vamos al 1. ¿Dónde está el 1? Aquí. Procedente de agricultura ecológica. Es lo que indica aquellos ingredientes que son ecológicos. Que es lo que os explicaba antes. Entonces, por ejemplo, aquí son todos ecológicos menos la sal. Simplemente. Así que bueno, un trámite. Yo creo que esto sí que lo exige el sellito ese que os he dicho antes. Pasemos a probarla. Producto. Lo abrimos. Vamos a ver este. Yo creo que este va a estar más bueno. Yo soy muy berenjenoso. A mí me gusta un buen berenjenal siempre en condiciones. Lo abrimos. Vale. La textura ya os adelanto. Este deja menos frenazo que el otro. Os adelanto que yo creo que este va a estar mejor. Pero la textura. Lo acercamos. Y la apariencia. Son todos muy parecidos. ¿Vale? Son como una mousse. Una mousse. Una mini mousse, ¿no? Un poquito así cremosa. No es excesivamente líquido. Esta vez no voy a cargarmelo tanto. Voy a coger un poquito. Yo soy un señorito de morro fino, ¿no? Vamos a coger un poquito y lo pruebo. Vamos allá. Con este, un tal vegetal de berenjena, tomate y manzana. Allá va, papá, mi hocico. Vamos a ver qué tal. Vamos a coger un poquito. Esto necesita más chicha. Más fantasía. Está muy soso. Yo esperaba esto que estuviera más ácido. Que mis papilas gustativas se sentirían un poco insultadas, exaltadas. Me está dejando muy indiferente, la verdad. También puede ser que estoy acostumbrado a probar cosas que me explotan en la boca. Que me dan mucha fantasía en la lengua y tal. Pero esto, a ver, está bien. Por supuesto, ahora cuando le metamos mano con nuestro amigo craleo, pues va a estar que flipar, lógicamente. Así que esto no tiene ningún tipo de sentido. Vamos para allá. A ver, está muy bueno el craleo. Está bueno por el craleo, porque el craleo solo ya está bueno. Pero las cremas no me gustan ni más que la otra. Me gustan igual de poco. Nada. Bueno, bastante indiferente, bastante decepcionante. Estoy aquí acostumbrado a mucha fantasía y me estoy decepcionando, la verdad. Vamos a pasar al siguiente. Yo pensaba, sinceramente, que este iba a ser el bueno de la tarde. Vamos a ver si hay otro. Todavía tengo esperanza en uno. No os voy a decir en cuál. A ver si ese me sorprende un poco, ¿no? Volvemos con otro de curry. El de papaya y curry. Vamos a ver los ingredientes rollo express. Papaya y curry, valenzuela. Vale, este tiene bastante más grasa. Ojo, aquí nos vamos a un 35,2 de grasa. Pero por el contrario, nos baja la sal. Aquí está en 1,09, una cantidad bastante tolerable, ¿no? Tiene bastante fibra. Y sin más, no hay mucho que rascar. Vamos a ver los ingredientes. Otra vez nos encontramos con nuestra amiga la semilla de graso, el primer ingrediente. Lo cual entiendo que obedece a motivos tecnológicos. Pero si esto es una crema de papaya y curry, ¿por qué la papaya no es el primer ingrediente? No lo entiendo. Y además aceite, aquí con razón. Mira, este yo creo que va a ser... A nivel sabor, ninguna me ha seducido hasta ahora. Pero a nivel nutricional yo creo que esta es la peor. Porque encima te mete el aceite de girasol como segundo ingrediente. Con razón lleva esto un 35 de grasa. Esto es una burrada. Es pura grasa. Y creo que a nivel calorías también es el más calórico. Así que bueno, semilla de girasol, aceite de girasol, 20% por de papaya. Que al igual que pasaba con la manzana, se replica esta estructura de papaya o vegetal más antioxidante. Aquí lleva ácido cítrico, sin más, en vez de ascórbico. Zumo de limón, puré de manzana, otra vez como antes. Agua, 1% de curry, azúcar, sal, vinagre de manzana y mostaza. Que es un alérgeno porque está en negrita, ¿no? Y básicamente... Pues ya está, así que esto no tiene mucha más chicha. Vamos a ver cómo está el de papaya y curry. Yo no sé si esto va a ser mucho a papaya, sinceramente. A papaya y a mamá después, ¿no? Vamos a ver. Le damos la apertura. Este sale más limpio. El otro, por cierto, creo que no lo he olido. Pero es que no huele a nada especialmente atractivo, ¿eh? El olor es... Rollo ha procesado. O sea, olor ha procesado. El olor... Hace así. Vamos a ver qué tal. Le meto aquí el cucharoide. Un poquito. Tiene textura muy cremosa, ¿eh? Mirad cómo deja aquí el surco. ASMR. Full tranquilidad. Vamos a ver cómo está esta crema untada de vegetal ecológica con papaya y curry. Creo que me va a decepcionar. ¡Oh! ¡Está bien el sabor! ¡Por fin hay algo de sabor en mi boca! Ahora sí. Y claro, lleva 600 kilos de aceite. Con razón está bueno. Esto por lo menos sabe a algo. No digo que esté bueno o esté malo. Esto por lo menos tiene sabor. ¡Sabor! Sabrosura latina. Por lo menos tiene algo. Esto ya con el craleo me va a petar la boca. Ya me meto que hay urgencia directamente. Un síndrome de Stendhal, ¿no? Stendhal, las papilas gustativas. Paradójicamente. ¡Qué sorpresa! Nadie lo esperaba. El peor nutricionalmente es el que más bueno está. Vaya por Dios. Nadie se lo esperaba, ¿no? Bastante rico. Bastante riquiño. Vamos a meterle aquí, mano, con nuestro craleo de confianza. Que esto va a ser una locura. Esto ya directamente me voy a hacer las palmas, ¿no? Las palmas de Gran Canaria. ¡Locura! ¡Locura! El de cereales. ¡Qué bien queda con el sésamo del craleo de cereales! Queda brutal, ¿eh? Y mira que a mí, yo no soy muy fan del sésamo. De hecho, a mí, os lo digo siempre, este es mi favorito. Este también está muy bueno, pero no suele ser el que más me mata. Pero con esto, el combo ha sido brutal, ¿eh? ¡Tuché! Vamos a por el último, que es el que yo pensaba que iba a estar más bueno. Soto porque el color me seduce más, ¿no? Untable vegetal de verduras asadas. Aquí no nos destaca a priori en el... Bueno, en la portada ningún ingrediente concreto. Vamos a ver qué lleva. A la margen de todos los sellos que ya hemos explicado antes. Es el menos calórico, creo. Tiene menos grasa, tiene muy poquita sal, guay y tal. No sé qué, no sé cuánta. Fibra y tal. Pero bueno, no podemos saber a partir de aquí qué lleva o cómo es, ¿no? Vamos a los ingredientes. Aquí se viene, se viene la magia. Ya, este es el mejor nutricionalmente. ¿Por qué? Porque su primer ingrediente, y prácticamente el único que lleva, es un 71% de verduras asadas. Que es lo que nos ponía en la portada en el nombre del producto. Cremontoles de verduras asadas. De las cuales son berenjena, pimiento y cebolla. Luego está la semilla de girasol, sal y especias. Y faltan muchas cosas bonitas, ¿no? Y ya está. Es que es un listo de ingredientes corto, ¿vale? Que no porque tenga menos ingredientes en masa, no simplemente porque el primero, pues son verduras. Ya está, no tiene más, ¿no? Así que, para mí, concluimos que este, sin haberlo probado, es el mejor a nivel nutricional. Ahora vamos a ver de sabor, porque puede ser que esto no sepa nada. Aunque a mí esto generalmente me gusta bastante, ¿eh? Así que pongo la cam grande. Y procedo a lo que nadie estaba esperando, pero todos necesitabais. Que es, bueno, este color que a priori ya a mí me resulta el más atractivo de todos. Ya veis que tienes un tono rojizo, colorete, coloreado, ¿no? Que tiene bastante buena pinta. Vamos a ver qué tal. Vale, a priori ha dejado aquí también un poco de rastrojo. Y la textura, una vez más, es igual que las otras, ¿vale? También, tipo mousse, tipo puré. Así que vamos a ver qué tal está esto. Le metemos aquí el cucharino. Me da la sensación de que es un poquito más líquida. No sé por qué al meter la cuchara no ha quedado tan, tan, ese ruido así de mousse. Ha quedado un poquito más líquida. Se nota el olor a pimiento. Entonces es que también pensad, el olor, yo creo que en esta carta no ha sido muy relevante, porque como está recién abierto, lleva la atmósfera modificada. De hecho, en los productos que indica que lleva una atmósfera protectora modificada, se recomienda siempre dejar abierto un ratito para que los gases, ese nitrógeno, CO2 u oxígeno, se mezclen un poco con el ambiente y tal, porque al final el olor también puede quedar enmascarado, ¿no? Entonces lo correcto para hacerlo bien, aunque lo del olor, pues esto tampoco es que vaya a oler mucho, ¿no? No era lo más interesante, pero para haberlo hecho bien, tenemos que haberlo dejado abierto un ratito para que se airee un poco, ¿no? Vamos a catarlo, a ver qué tal está. Por favor, dadme una segunda alegría. Crema untable de verduras asadas de Lidl. Por favor, hazme tuya. Es la peor de todas. Rectifico, no es la peor de todas. Lo que pasa, que se nota que ya da menos sal. Ahora es que tiene el rebustillo a fantasía asada. Pues tengo dudas, ¿eh? Espera, te se me ha metido un trozo de comino por aquí. Se nota que es el más sano en el paladar porque no está tan salado, no tiene tanto sabor, es más sosico de sabor, pero es verdad que luego me he adelantado muy rápido porque luego tiene así un rebustillo como arrequemado al asado y tal de la verdura asada que está guay. También os digo que le falta fantasía. Dicho eso, voy a probarlo con el craleo. Claro que está muy bueno, es que solamente podemos arrodillarnos ante él, ¿no? Creo que con el pimentón no combina tan bien. Paradójicamente porque ambos son rojos. Vamos a ver con el de cereales. Con esto queda mucho mejor. Porque este como lleva mucho pimentón le enmascara bastante el sabor. En cambio el otro lo acompaña. El de cereales, como no tiene tanto sabor, es un sabor más neutro, acompaña muy bien al pimiento y los sabores de muy bien. Ojo aquí que parezco Ferrán Adriano. Vaya valoración eso os marco. Con esto me mola bastante. No es la gran cosa, pero se deja comer. Este yo sí lo volvería a comprar. Porque aunque le falte un poco de sabor, me compensa la parte de que sé que es un producto bastante saludable y que al acompañarlo con cualquier pan o cualquier cosa, pensad que, a ver, yo estoy probando esto con productos que normalmente se pueden acompañar, pero al probarlo solo, que no es como está hecho el producto, es normal que me sepa poco. O sea, esto no está hecho para comerse de cucharadas. Que puede, sí. Si no eres un cerdo como yo, no lo harás. Lo normal es que lo uses para una rebanada de pan, para acompañar algo, para ponerle encima de más cosas. Entonces es un acompañamiento, no es un producto que tampoco debemos pretender que se vaya a locuras, ¿no? Pero bueno, yo lo estoy analizando suelto y comiéndomelo solo y también con más cosas. Así que es normal sacar esa diferencia. Así que bueno, teniendo en cuenta que es el más saludable y tal, yo creo que me quedaría con él en segunda posición. El que más me ha gustado. Es que claro, es diferente. ¿Cuál es el que volvería a comprar? ¿El que tal? Si hacemos un ranking total de valoración, a mí, para mí, el mejor es este. Es el macorrináceo, pero teniendo en cuenta que es una crema, que tampoco es un producto que debas priorizar en tu dieta, sino que a lo mejor debe ser de tomártelo de vez en cuando. Después metería este último que hemos probado en segunda posición, el de verduras asadas, porque aunque está menos sabroso, me parece que a nivel ingredientes es muy top y que puede ser un muy buen recurso, más habitual y que seguramente con otra combinación de queso, tal, así que queda de lujo. Y luego, sinceramente, estos dos es que los tiraba a la basura. O sea, a ver, no a la basura, pero estos dos no me ha gustado nada, ninguno. Ninguno de estos dos lo volveré a comprar. No me ganan ni por la parte nutricional ni por el sabor, así que... Son un poquillo y la indiferencia hecha crema. Así que si es un poco... Dos sí, dos no. Dicho eso, espero que lo hayáis pasado muy bien. Muchas gracias de nuevo a Craleo por sponsorizar, por apoyar este contenido. Siempre que volvamos a tener un contenido cremoso y es posible, pues yo creo que lo vamos a tener por aquí. Si estás en YouTube viendo esto después de haber hecho un directo maravilloso, que sepas que esto ha sido una cata hecha en directo al momento, fantasiosamente, con esta gente que es por aquí. ¿Pone chat en directo? Pues porque están en directo, si lo ponen en el chat será por algo, ¿no? Y que te agradezco muchísimo que dejáis tu like, tu comentario, cualquier cosita, cualquier cosa que te haya parecido interesante, ¿no? De esto, que nos lo comentes en comentarios y ya pues nos vemos y nos escuchamos en el próximo vídeo. Maravillosamente alimentario. Espero que te haya gustado mucho y nada, pues hasta luego. ¡Gracias!